Hola Sagitario, hoy es sábado 26 de septiembre de 2020 y un error bastante común en las personas es pensar que deben demostrar cosas al entorno como de forma forzada. Entonces si participan en un concurso quieren demostrarle a los jueces que merecen estar allí ante ellos. Los momentos en que están enamorados intentan convencer a la otra persona de que merecen su amor. Esto es algo que va desde cuestiones referidas a las relaciones sociales hasta incluso temas financieros, pero la verdad es que no hay nada por demostrar más allá de hacer lo que te apasiona. Si participas en un concurso es porque obviamente tienes la capacidad para hacer lo que se te exige. Para recibir amor solo debes dar amor y eso es algo que debe repetirse en todo lo demás. Durante este periodo las interacciones cósmicas muestran el desarrollo de tu carácter un poquitín inseguro que te hará dudar de tus propias capacidades y aunque esto no afecte de forma directa a tus resultados en lo que te propongas, sí podría tener efectos devastadores en la percepción que tienes sobre ti mismo o sobre ti misma. Piensa sobre ello y sobre todo no te fustigues, o sea no te machaques demasiado exigiéndote demasiado. Como hemos comentado, ¿para qué sirve exigirse demasiado? Si es para obtener algo que te encante o que te apasione, bien, pues no está mal el concepto, pero para autoexigirte mucho por algo que no va a tener resolución de ser, ¿para qué? Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no necesitas tener el secreto para la eterna juventud si tienes la receta para comer y beber solo cosas saludables. Las interacciones planetarias muestran un refrescante comienzo para este nuevo ciclo que estará abriéndose en los próximos días. Todo lo que guarde relación de alguna manera con cuidar tu cuerpo estará rondando en tu mente y eso puede traer grandiosos resultados en el mediano plazo. Puede que tu rostro algo envejecido no se deba al exceso de ejercicio trabajo. Después de todo, los seres humanos estamos hechos para llevar una vida dinámica y no eres la clase de persona que suele exigirse físicamente hasta llegar a un verdadero agotamiento, sino que sueles fluir con el entorno. Por lo que toda la responsabilidad de esas condiciones en tu piel y ánimos debe recaer sobre lo que consumes diariamente. Además, también te tengo que decir una cosa. En términos de belleza, a veces caes en exageraciones. O sea, no estás tan mal. Mírate de verdad en el espejo. Con un poquito de crema hidratante y bebiendo más agua, tu piel estará radiante, tu piel estará perfecta. No tienes que preocuparte tanto. Come más vegetales en tu dieta y tu belleza también se resaltará. Vamos, que no te agobies, que está todo con una forma de solucionarse maravillosa. En cuanto al tema laboral, algún jefe se puede comportar de forma algo malévola contigo, rotándote a un puesto de trabajo del que verdaderamente sólo conoces el nombre y la persona que estuvo antes de ti. El presente se mostrará como un ciclo bastante interesante desde este ángulo, ya que probablemente este superior se encuentre de alguna forma intentando sabotear tu carrera profesional por haber desarrollado cierta envidia hacia las capacidades que has estado demostrando durante los últimos tiempos. Vamos, que alguien te tenga envidia a ti por el trabajo que has hecho tú. Por este motivo, debes no sólo sentirte y verte optimista ante esos nuevos desafíos que pondrá el destino frente a ti, sino también que es necesario que no te permitas ser afectado en ningún momento o circunstancia por ello. Procura comportarte y desarrollar esta nueva etapa con total naturalidad y todo se irá alineando de una forma estupendísima. Cosas buenas vienen, así que ten la certeza de que todo va a estar ahí. Además, la posición de Júpiter es espléndida, la de Saturno hace unos días dejó un reguero fantástico de energía, así que nada preocupante, no te agobies. Incluso para los que estáis buscando trabajo, va a salir, va a salir bien, ya verás. Y en cuanto al tema económico financiero, las proyecciones son buenas para saber cuál es la esperanza que debe tenerse respecto a algún tipo de negocio, pero no necesariamente buenas para predecir el futuro. Ten cuidado en este periodo con pensar que los números y la realidad tienen una sinergia que trasciende cualquier clase de correspondencia existente en este planeta. Acuérdate que los riesgos no son cuestiones que aparecen solo porque se les antoja de un momento a otro. Estos son aspectos que contemplan todo lo que podría salir mal en un emprendimiento y quizás tus números digan que en un mes habrán vendiéndose pues miles de productos, pero es posible que en la realidad tus ventas no alcancen ni ese ámbito. Así que acepta esto como un hecho factible, mejora si eres empresario o empresaria la forma en la que vendes tu producto, la forma en la que haces tus cosas y verás que con los pies bien puestos sobre la tierra el éxito estará garantizado para ti. Tanto si eres empresario o empresaria, como si hablamos de una economía doméstica, no deberías preocuparte demasiado porque va a salir bien. Eso sí, ocúpate de la certeza de que todo va a salir bien y ocúpate de buscar nuevas ideas, claro. En cuanto al tema del amor, muchas personas hacen a sus parejas sentirse especiales, pero tu pareja ha ido mucho más allá de esto, haciéndote sentir verdaderamente único o única en este plano terrenal que habitamos. Las posiciones cósmicas muestran que este carácter tan bonito de tu pareja puede comenzar a apagarse o atenuarse de un momento a otro, lo que puede representar algo increíblemente preocupante para la forma en cómo os relacionáis diariamente. No es un drama, no es un problema. Cuando esto comience a suceder, procura no esperar ni un día para empezar a devolverle todo ese tan bonito y tan cariñoso que te ha estado brindando. Ahora te toca a ti demostrarle la intensidad del amor que sientes y cualquier duda o problema desaparecerá con rapidez. Si estás soltero o soltera, dos personas teniendo verdadera química entre ellas es algo que puede percibirse en el ambiente. Has tardado en darte cuenta de que generas esto con alguien. Si eres de atento o atenta podrás comenzar una relación muy muy pronto, así que certeza absoluta. En cuanto al tema energético, hoy tu energía está mediana. La distribución de algunas energías a nivel cósmico serán disparejas durante el transcurso del presente día, lo que se verá reflejado en ti a través de una tendencia bastante clara a sentir que no deberías hablar demasiado o simplemente encontrarte retraído o retraída de las relaciones sociales. Tú eres un signo muy social e independientemente del país en el que vivas, probablemente hoy tengas que debatirte entre ser más abierto o abierta o un poquito más prudente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que no necesitarás ser un rey gobernado desde un castillo para sentir que puedes hacer o deshacer mil cosas en este día. Las posiciones cósmicas de los astros muestran el desenvolvimiento de una actitud bastante positiva canalizada a generar cambios trascendentales en tu vida. En negativo cuidado porque puede que no captes del todo bien algunas ideas que expondrán ciertas personas del entorno y en medio de esta confusión de percepciones acabes haciendo una crítica bastante destructiva a sus palabras u opiniones, así que sé cauteloso cautelosa con estas situaciones y no tendrás nada de lo que lamentar después. También ten cuidado con tus convicciones que a veces pueden superar el sentido de la realidad con el que deberías poder confiar en todo momento. La seguridad en ti mismo o en ti misma es algo fantástico, pero un poco de temor al desarrollo de las circunstancias nunca está de más. Observa muy bien las señales del entorno ahora. Y para los estudiantes tal vez las artes nunca han sido lo tuyo, pero debes recordar que durante esta etapa te tocará ver todo esto a modo de asignatura y si comienzas con una perspectiva cerrada de todo eso, se hará más complejo, más difícil. Por lo tanto, canaliza en este día toda la apertura posible en tu interior y así todo va a salir genial. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día en el que os entendéis a las mil maravillas, en el que sabéis que todo estará perfecto. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día increíble, fuerte, valiente, feliz, con una tendencia a la expansión absoluta. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy te sientes muy cómodo o cómoda. Es como si juntos pudieses llegar a encontraros en vuestra situación y en vuestras diferencias. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Ya sabes que como siempre deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Sagitario.